Hehehehe ¿Qué? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Chablaría Club de Fútbol Y vamos a continuar Estamos en la tercera temporada Sí, hoy comenzamos la tercera temporada De esta serie Y bueno, venimos de dos temporadas Interesantes, podríamos decir En la primera, sabéis que conseguimos ganar la Copa del Rey Por lo que en la segunda temporada No, sí, ganamos la Copa del Rey Y acabamos segundos en la segunda división española Y En la segunda temporada, por tanto, jugamos la Europa League, ¿vale? Europa League era la que perdimos en la final contra el Borussia Dortmund y porque nos tocó fuera, ¿vale? Si nos hubiese tocado en casa, no habríamos perdido esa Europa League eso es una realidad, ¿vale? También ganamos la Supercopa de España al comenzar ganamos de nuevo la Copa del Rey, ¿vale? Y en Liga, acabamos en segunda posición, ¿vale? En la que pudimos ganar la Liga en nuestra segunda temporada y es el gran objetivo que vamos a tener en esta tercera donde vamos a disputar las seis competiciones las seis, no, las cinco competiciones no, no vamos a disputar cinco competiciones no, vamos a disputar las mismas cuatro que la pasada temporada no, no las mismas cuatro, sino que cambiamos la Champions por la Europa League pero claro, no jugamos la Supercopa de Europa porque al final no ganamos esa Europa League en fin, vamos a comenzar, ¿vale? con la tercera temporada, vamos a ver el equipo que bueno, como estáis viendo, no hay ningún cambio, la verdad seguimos manteniendo el mismo once titular seguimos manteniendo el mismo once suplente y ya está, es que no hay más onces son los dos que hay y no hay cambios en ninguno de ellos vamos, por tanto a comenzar la temporada vamos con el torneo de la temporada no sé si comenzaremos la temporada hoy quizás sí también tenemos jugadores por aquí que hemos subido del filial, ¿vale? de hecho tenemos el equipo lleno tenemos 52 jugadores es una locura, ¿vale? y como veis están todos transferibles ¿vale? están todos ya transferibles y bueno, pues a ver si recibimos alguna oferta en el episodio de hoy no hay mucho más que ver, la verdad tenemos 30 millones y los objetivos vamos a verlos, ¿vale? y comenzamos es que tampoco hay mucho más que ver como no es una serie donde hagamos fichajes y tal pues no hay mucho que hacer, ¿no? vemos aquí ficha 4 jugadores de la cantera asignados a las siguientes posiciones un portero, un defensor, un centrocampista y un delantero también tenemos aquí que aumentar el número de abonados de temporada en al menos un 10% de la capacidad del estadio en un plazo de 3 temporadas no sé cómo podemos aumentar los abonados si la capacidad del estadio no aumenta no me preguntéis cómo se puede hacer esto porque creo que la capacidad del estadio no aumenta en ningún momento no sé cómo se puede hacer eso la verdad termina con al menos un beneficio de 30 millones esto pues dependerá al final del primer periodo de traspasos pues esto va a depender un poco de las renovaciones hombre, intentaré hacer las renovaciones después del mercado ¿vale? para intentar cumplir este objetivo y después tenemos también otro de terminar la temporada con 20 millones de fondos sin gastar y por supuesto aunque el éxito nacional y continental sea muy bajo a la prioridad el objetivo es ganar la liga ganar la copa y ganar la champions ¿vale? eso sí la prioridad muy baja ¿vale? la prioridad bajísima pero el objetivo es ganar el triple T es la realidad que nos marca la directiva pues nada vamos a comenzar ¿vale? porque no hay mucho más que hacer así que nada tenemos ahí a Dallas que será el primer rival que tengamos en esta pretemporada oferta por Julian Dar ¿vale? empezamos ¿vale? igual que en el S de Spectres empezamos a recibir ofertas por los jugadores creados a partir de la tercera temporada no sé por qué no sé cuál es el motivo pero es la realidad en el S de Spectres ha pasado lo mismo a partir de la tercera temporada hemos empezado a recibir ofertas por los jugadores creados Julian Dar que es el primer jugador que recibe oferta nuestro capitán oferta de 121.200.000 del Madrid muy interesante la oferta pero vamos a restazar evidentemente vamos contra Dallas si no me paran para otra oferta sí, 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 sí oye, oye me mola esto de que haya ofertas me mola muchísimo Rubén Palacios Rubén Palacios vale vamos a delegar la negociación 96.000 y me ofrece 72 vamos a intentar que llegue a 80 vale como mínimo y bueno pues intentamos sacar eso por este jugador por Rubén Palacios y tenemos otra por Sebastián Pereira nuestro tercer delantero oferta del Manchester City de 84.800.000 bastante, bastante interesante pues bueno pues vamos a ver bastantes ofertas por lo que parece acaba de empezar el mercado y hemos recibido ya 3 bien, bien correcto me encanta más mensajes más ofertas tío no me lo creo pero esto está siendo una maravilla Olati otro jugador que parece que vamos a poder vender me ofrecen 100 115 me dice ahí que puedo pedir venga 115 y aquí lo vamos a poner en 100 102 102 por molestar un poco ¿no? porque tengan que pagar un poco más de lo que ofrecen y aquí Adrián Apey que quiere jugar pues vamos a verlo vamos a ver cómo tenemos la distribución de partidos y parece que va a ser en casa fuera y en casa vale sí podrían jugar los suplentes el primer partido de entrada sí perfectamente vale también hay Copa América que no sé si le voy a enseñar la convocatoria en el anterior episodio pero si no la enseñé veis ahora o vais a ver ahora los jugadores que están en esa Copa América tenemos a Rosas Carlos González Mauri Serral Rocha Trujillo Vicente Peris y Lautaro Limura vale 6 jugadores del 11 titular están en la Copa América y de los suplentes tenemos a Roldán Manuel Cano Puello Zapata Iván García y Celtiño Rodríguez también Sebastián Perida y Juan Castro jugadores reserva lo que suma un total de 2 más 6 que hay aquí más otros 6 pues son 14 jugadores 14 jugadores de 26 pero claro de los 26 hay muchos europeos así que bueno no sé cuál será el porcentaje de jugadores ahora mismo que hay en el mundial vale no sé cuántos han quedado fuera sinceramente pero creo que son realmente pocos porque Raúl González es español Jaime García es español Julio Andarque es alemán Miguel Escrix es español Pacheco también es español y en la suplente pues imagino que también habrá muchos españoles la Lueta la Lueta es español creo que sí sí también es español la Lueta Adrián Apey también es español Rodrigo Coreas es inglés Daniel Manres es español Alexis es español yo creo que han ido todos eh yo creo que han ido todos los que podían ir eh porque aquí solo quedan otros dos reservas Ángel Prieto que es español e Iván Guijo que creo que también pues ya está es que todos han ido tío todos han ido con la selección increíble todos los jugadores del equipo que podían ir a la Copa América han ido a esa Copa América el problema que vamos a tener con esto es que al no participar en la Copa América tenemos el torneo de la pretemporada ya y con todos los jugadores fuera prácticamente así que vamos a jugar con muchísimos reservas vale he puesto la formación suplente pero bueno suplente con varios titulares con varios suplentes y con muchísimos reservas Palacios marca el primer gol de la temporada se lo lleva Palacios jugador del filial jugador del filial que está jugando porque no hay más jugadores es así marca Rodrigo Coreas y hace Raúl González el tercero pues perfecto mira ha marcado dos jugadores el equipo ha marcado Palacios del filial y parece que vamos a ganar a Dallas fácil la verdad demasiado fácil en mi opinión para el equipo que estamos teniendo para este partido 4-0 victoria contra Dallas bien bien primera victoria interesante muy interesante aquí en los entrenamientos pues veis que tenemos unos cuantos jugadores seguirán entrenando y bueno si los sacamos del equipo pues cambiaremos a otros jugadores por otros sin más vamos con el siguiente partido vale será contra el New York City creo que el rival más duro yo diría que el New York City es el mejor equipo que el Santos ahí ahí estará ahí 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 andarán Maurice Herral tres semanas fuera se ha lesionado con la selección argentina y tenemos ofertas por Celtiño Rodríguez del Ars en las 73 millones ofrecen por él ofrecen bastante vale 73 millones por un lateral es mucho vale es mucho vamos contra el New York City dos mensajes más ofertas más ofertas tío me gustaría que llegasen ofertas por jugadores que quiero vender vale me gustaría Carlos González 117.200.000 la oferta más cara hasta ahora no sigue siendo la de Julian Dark con 121 la oferta más cara hasta el momento 115 van a pagar por Volati pues Volati se va a ir si no hay ningún problema al Galway United y puede que sea el primer jugador que abandona el equipo en este mercado New York City vamos allá vamos con el equipo titular bueno titular entre comillas ya sabéis y a ver quién sale ahora muchos suplentes otra vez muchos reservas es lo que hay es lo que hay fijaos ahora juega Cifuentes número 31 antes jugó Palacios marcó gol Palacios antes no sé ahora juega Cifuentes realmente es un puesto que no está ocupado ni en la titular ni en la suplenta antes han puesto a Palacios ahora Cifuentes no sé por qué seguían la verdad no tengo ni idea juega juega y marca Medina y ha empatado Pacheco ese gol de Medina del New York City de momento el empate el empate no termina de ser malo no es malo no termina de ser malo era el único partido que jugábamos fuera de la fase de grupos y hemos sacado un empate que con una victoria ahora frente al Santos nos haría la clasificación como líderes bien correcto sigamos Santos y a ver si llega una oferta antes de ese partido oye sí estamos teniendo un buen mercado estamos teniendo un buen mercado el Madrid ofrece 76.900.000 por Iván García una locura una locura y el Madrid ya se ha interesado en dos de nuestros jugadores el Barça en otro el Arsenal también por ahí el City equipos gordos equipos muy gordos los que se están interesando por nuestros jugadores bien correcto me parece perfecto tío más ofertas no Palacios tenemos aquí ya 84.000 84.000 que quiere pagar el Drogueda United por Rubén Palacios que puede ser otro de los jugadores que abandona el equipo en este mercado es Santos es el próximo rival y el último de esta fase de grupos vamos con los suplentes bueno ya sabéis suplentes más reservas más algún titular por ahí vuelvo a jugar Palacios y no Cifuentes en serio no sé en qué se basa el juego para que juegue uno u otro pero he simulado dos partidos con la suplente y ha jugado dos veces Palacios he simulado una vez con el titular y ha jugado Cifuentes no me preguntéis porque marca Raúl González que ha hecho un doble en el primer partido marca ordeno gol y vamos a ver si cae un segundo gol que sí que cae y que otra vez de Raúl González también vuelve a marcar Rodrigo Coreas ahí está bien bien muy correcto eso sí correctísimo 3 a 0 victoria frente al Santos y estamos en las semifinales bien bien de momento bien de momento buen comienzo tío buen comienzo ganando los partidos y tal bien bien no nos vamos a quejar ni muchísimo menos Cifuentes por cierto es MI tenemos ahí a Ayala 66 y media extremo derecho creo que es el jugador de filial con más media y no ha jugado ninguno de los tres partidos como extremo derecho no me preguntéis por qué ha jugado un partido Palacios no dos partidos Palacios y uno Cifuentes en qué posición juega Palacios es que no tengo ni idea era el 40 y 47 Miguel Palacios extremo derecho 52 y media Ayala donde está Ayala Pablo Ayala jugador con más media de los reservas digamos extremo derecho 27 número 27 y 66 y media jugador con más media no sé por qué no está jugando Ayala la verdad tres partidos simulados y no ha jugado ninguno Ayala increíble interrupción de las negociaciones Volati no se va de momento oferta por Sebastián Pereira en este caso del Barça oferta inferior a la del City no iba a aceptarla pero es un dato que es inferior la oferta del Barça a la del City no sé no sé si el Barça piensa que tiene algún tipo de privilegio por encima de Manchester City no lo sé si no se lo ha vendido al City más caro no te lo voy a vender a ti por menos es así es una realidad tío un mensaje dime que es jugador vendido pues no no es jugador vendido pero por lo menos no es que se ha interrumpido la negociación Américos de Pulvedad quiere jugar a ver yo no me voy a poner ahora a cambiar la formación para meterte tío es así es así vale es así y enfádate haz lo que quieras pero no me voy a poner a cambiar la formación para meterte vuelve a jugar Cifuentes en serio yo no entiendo cuando juega uno cuando juega otro no sé por qué no está jugando Ayala no tengo ni idea ahí vamos con suplentes con reservas y con GoldenEye para el Manchester City eso sí que no me lo esperaba el City que está con muchísimos suplentes nosotros también el City más que suplente el City suplentes y nosotros más que suplentes reservas muchos reservas se ha empatado Jaime García y si esto queda empate vamos a penaltis y en penaltis en penaltis ganamos nosotros ahí está nos metemos en la final contra el Todejan después de ganar el City en penaltis no ha sido nuestro mejor partido pero estamos con muchísimos reservas lo hemos contado antes tenemos a 14 jugadores fuera tenemos a 14 jugadores fuera tío en serio estaba súper ilusionado con las ofertas que nos estaban llegando y han rechazado los dos tío en serio EA Sports no me hagas esto tío es que no me hagas esto EA Sports tío estoy deseando que llegue el FIFA 19 para que dejen de pasar esto tío para que dejen de rechazarte ofertas todo el rato tío es que son muy pesados son muy pesados oferta por Ángel Prieto evidentemente rechazada y de verdad es que son muy pesados tío son muy pesados tío y no se puede sacar a los jugadores del equipo tío es que es increíble estaba ahí súper ilusionado con que iba a sacar a dos jugadores del filial y no los he sacado porque se ha rechazado la negociación sola tío porque es que de verdad que arreglen esto ya tío que arreglen esto ya tío es que es necesario tío es necesario tío es que de hecho tendría que haber hecho un parcha al principio del juego y arreglar esto tío tendría que haber arreglado esto tío es que está mal es que está mal tío está muy mal juega Ayala la final contra la Tottenham pues venga pues Ayala no ha jugado ningún partido va a jugar la final y podría marcar un gol en la final ¿por qué no? el Tottenham que va con mucha mucha gente fuerte ¿vale? el Tottenham pues tiene muchos jugadores europeos y ahí lo está demostrando Eriksen ha marcado Pacheco el primero ha empatado Eriksen se ha lesionado Mikkel Skrig marcasón marcasón y el Tottenham que está yendo con todo y que está ganando está yendo con todo y está ganando y parece que va a ganar y tampoco vamos a entrar en pánico no no porque tenemos a dos jugadores tres jugadores estoy contando ahí suplentes y a tres reservas teníamos a seis jugadores titulares fuera y eso al final se nota y eso al final se nota en fin perdemos el torneo de pretemporada en la final no pasa nada era un torneo de pretemporada hemos visto algunos jugadores del filial el único que ha deslumbrado ha sido Palacios que ha marcado un gol el resto pues sin más y bueno pues habrá que pensar en la Supercopa habrá que pensar en la Supercopa que vamos a jugar contra el Barça Supercopa que va a estar va a estar interesante va a estar muy muy interesante esa Supercopa tu rendimiento en la Copa de desafío América esos mensajes se los pueden ahorrar porque el rendimiento en un torneo de pretemporada es como es un torneo de pretemporada tío no me jodas además teníamos a muchos jugadores fuera 14 que no son pocos Miguel Escribido dos semanas fuera y oferta de 97 millones y medio por Vicente Peris del Bayern de Múnich el Bayern de Múnich que no ha pagado más de 40 millones por un jugador pero bueno aquí te ofrece 97 y medio bien correcto correctísimo vamos a seguir avanzando y no sé si vamos a llegar a la Supercopa yo creo que sí a ver normalmente me gusta hacer un episodio así relajado ¿no? del comienzo de la pretemporada y tal pero viendo el tiempo que llevamos el vídeo y que hemos acabado ya el torneo de pretemporada y que ahora mismo no están llegando ofertas pues igual 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 así que vemos la Supercopa o al menos el primer partido de esa Supercopa jugamos contra el Barça nos toca jugar la final la final la final no el partido de vuelta afuera y eso no me termina de gustar informe del filial tenemos a Esteban Navarro único jugador que queda en el filial básicamente porque subí a todos los demás de hecho tengo el equipo lleno y si este no estaba en primer equipo es porque tengo al equipo lleno no por otra cosa oferta por Jaime García 128.200.000 sí es la oferta más alta que hemos recibido en este mercado por un jugador del equipo Jaime García 128.200.000 más que la oferta por nuestro capitán Julian Dark interesante Jaime García pues parece que es el jugador más valioso ¿no? de esto lo podríamos mirar ahora quién es el jugador más valioso pero sí yo diría que es Jaime García los delanteros suelen ser los más caros y Jaime García es delantero así que no hay mucho más que decir Pablo Ayala Pablo Ayala jugador que bueno teníamos ahí esperanzas depositadas en él el juego solo lo ha puesto en la final no lo hemos no lo hemos podido ver prácticamente y tenemos oferta del Córdoba vamos a pedir ese millón 500 y como mínimo millón 300 ¿vale? creo que es correcto además tendría que haber pedido más porque estáis viendo ahí el valor de ese millón 300 ¿no? el valor de este jugador no lo sé no lo sé no está no está tampoco demasiado mal vamos a parar párate párate no se quiere parar llevo un rato dándole no se ha querido parar porque no le he dado la gana tío porque así es este juego tienes el botón de detener pero se detiene cuando le apetece no cuando tú le das al botón interrupción con Pablo Ayala tío de verdad que a Sports me cansas tío es que me cansas muchísimo Miguel Escrige está medio muerto y encima ha sancionado evidentemente no va a jugar este partido de Liga contra el Barça vamos a ver el calendario porque se van a hacer cosas raras bueno vale un partido aquí otro partido aquí hay una semana entre partido y partido de esta supercopa y espérate ¿no? ¿jugamos la vuelta en casa? esta sí que no me la esperaba pensaba que el campeón de Liga jugaba la vuelta en casa y de hecho creo que es así igual me lo estoy inventando pero yo creo que es el campeón de Liga el que juega la vuelta en casa en fin nos ha tocado a nosotros jugar la vuelta en casa total tenemos que jugar los dos partidos así que da igual vamos a Liga y vamos a cerrar el episodio con este partido ¿vale? con este partido de Liga de la supercopa de España Barça Sevilla Atlético lesión de un titi minuto 2 gol de Juliandar ahí está nuestro capitano aumentando su valor de mercado claro que sí y Suárez que falla un penalti y Suárez que mete un penalti pero cuántos penaltes le van a pitar al Barça pero cuántos penaltis le van a pitar al Barça cuántos qué maravilla uno a uno estamos marca Raúl González ahí está Busquets Busquets que no ha metido un gol en su vida Busquets que no ha metido un gol en su vida y dos penaltis para que el Barça no pierda en casa pues bien bien oye la simulación de este partido ha sido correcta correctísima sí dos penaltis para el Barça y un gol de Busquets que no ha metido un gol en su vida al margen de eso ¿qué más hemos hecho en este episodio? perder la final del torneo pretemporada en casa contra la Tottenham con muchas reservas eso sí y vender a medias a tres jugadores porque sí hemos alcanzado tres acuerdos pero ninguno de los tres jugadores ha salido porque este juego no le ha apetecido pues bueno es un buen resumen del episodio ¿no? tres jugadores que hemos vendido bueno con Ayala creo que no se ha llegado un acuerdo con el Córdoba pero pero con los otros han sido los jugadores los que han acabado rechazando y nada pues bien bien sí muy bien muy bien ha sido un gran episodio tres jugadores que he intentado vender y que no he podido vender porque al juego no le ha apetecido porque vaya el Córdoba si se ha rechazado ha sido porque ofrecían un millón doscientos cincuenta le he pedido un millón y medio tampoco le he pedido nada exagerado si no han seguido con la negociación porque al juego no le ha dado la gana así que nada tres negociaciones que se han roto porque al juego no le ha apetecido vender a mis jugadores un partido ahí de la supercopa con dos penaltis a favor del Barça y con un World of Busquets y una final de torneo de pretemporada perdida con reservas y contra un potejan que iba con todo ese es el resumen de este episodio de este primer episodio de la tercera temporada espero que os haya gustado sabéis que si es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima cracks adiós chau